Yo me animo a decirte Miguel, estamos en San Juan, Argentina, ¿o no? No hay problema, muchas gracias por recibirme, Vale. No, un placer, un placer. Digo, si hay alguien que se ha mimetizado con los sanjueños, sos vos. Es decir, participás, caminás y te sonreís, vas al centro cívico y ya todos te conocen porque estás con las bromas, participás de los eventos, de los grandes eventos y también igual. Es decir, es como que estés mimetizado del huevón sanjuanino, ¿está bien? El huevón es nuestra característica, no es mala palabra. La mala palabra es ignorancia, esas son malas palabras, esto es bueno. ¿Cómo te sentís en San Juan? Decilo vos, contálo vos. A mí me gusta la provincia. Yo llevo ya, yo llegué en 2010 y en 2017 me hice socio de una cervecería acá, artesanal, y que yo estoy convencido, ¿no? Sin la minería en San Juan no sería posible este crecimiento durante ese tiempo. Y, digamos, mi negocio creo que está también factible, nada que ver con la minería directamente, pero indirectamente sí. Sí, porque la gente, digamos, tiene sus ingresos a través de la minería. San Juan es 70% más o menos cadena montañosa, 97% que no se puede cultivar, 3% que se puede cultivar, me dijeron. Sí. Vas mirando el mapa nomás te das cuenta. De lo cual 1.5% está cultivado. Es decir que hay mucha montaña, hay mucha necesidad de desarrollo, y hay muchos recursos de minerales. Y el mundo está en una situación donde necesita los minerales, donde necesita transitar hacia un mundo más verde. Y San Juan es una provincia que a lo largo de los años es ameno a la minería, y además somos una gente. Entonces, a mí me gusta. O sea, hay buena gente que tiene plata, que tiene dinero. Esto es bueno, entonces. Sí, pero hay mucha necesidad también, ¿no? Hay mucha necesidad cuando ves, por ejemplo, vas a Villanueva, ¿no? Ah, sí. Hablamos de Calingasta, sí. Sí. Y ves la dificultad que tienen para tener un médico de familia. Salen pocos médicos de familia, digamos, de la universidad. Sí. Y motivar a alguien joven, o alguien, para irse a vivir a Villanueva, es difícil, ¿no? Lo mismo por, digamos, Villanueva Calingasta, Barrial. Es como que el esquema de salud, y esto es histórico en San Juan, el esquema de salud de San Juan es lo que no llama la... o es lo que espanta a aquellos que quieren venir a vivir al pueblo sanjuano. Porque hay muchos extranjeros que les encantaría vivir acá en San Juan, pero dice, pero la salud no es muy buena. No, de ahí no estoy tan de acuerdo. Por ejemplo, yo tenía que hacerme una interrupción cirúrgica hace un tiempo, y el médico que me atiende dice, yo le dije, mira, necesito viajar a Canadá, ¿no? Y luego volver, hacemos para que aguanto hasta la vuelta, ¿no? Me dicen, no, pero te puedes operar en Canadá. No, la verdad es que prefiero que me operen en San Juan, ¿ya? En Argentina. Porque acá, cuando vos vas a un hospital, vos cuentas, ¿ya? En Canadá, eso es un número. No, entonces, yo tengo mucha confianza en la medicina acá, incluso, ¿no? Sí, el sistema de salud argentino es distinto a los lugares fundamentalmente capitalistas, ¿no? Acá es solidario lo que implica una gobernanza del sistema de salud que hace que siempre esté creciendo, digamos. Lo que pasa es que los pueblos, ya vemos los pueblos como caligastas, y para el norte caligasta, como nombraste Villanueva, Puchuzú, Villacorral, es un enfermero y gracias. Sí, claro. Por eso, digamos, nosotros como empresa entendemos como desarrollo sustentable, digamos, queremos ser como un cable puente, ¿no? Es decir que queremos ayudar que se arranca el motor, se arranca el motor, digamos, desde lo pequeño, desde la gente que a través de sus ingresos contribuyen a los ingresos familiares, pero principalmente los micro y pequeños empresarios que con mucho sacrificio intentan salir adelante. Y nosotros queremos, esto, ¿viste? Como que vamos a dar el empujoncito de energía para que puedan ir a desarrollarse. Y eso es posible. Y nosotros queremos hacer menos, digamos, donaciones, menos, no sé cómo es la palabra, dar ideas. Sí, sí, mecenazgo, tiene cintas palabras, no importa, dar, digamos. Sí, pero, por ejemplo, en Villanueva hay un puesto médico que no pudieron terminar. Y nosotros tenemos uno de los caminos de acceso que estaba proyectando por Villanueva y lo vimos la gente y vimos la dificultad y dijimos, bueno, están a medios con el tema del puesto médico. Entonces, ayudamos a la gente a terminar el puesto médico. No es algo que, donde normalmente nos gustaría participar porque nosotros queremos empujar para que la gente se pueda ayudar a lo largo del tiempo. Ahí es muy, ¿no? Pero en este caso no podemos estar ciego de la necesidad, ¿no? Entonces, ayudamos. Bien. Ahora tenemos otro problema. Cuando yo fui a ver la construcción, hablé con la directora médica y me enteré del problema del doctor de familia. Ahora tenemos que ver cómo vemos el foto completo, ¿no? Porque para qué sirve una puesta médica si luego no tienes el médico que te atiende. Hay otros problemas, ¿no? En Villanueva también hay un problema con el tema de agua. Entonces, estamos hablando con la gente, digamos, de la municipalidad para ver cómo ayudamos, que es un pozo que está cerca del río, ¿no? Que no se está recargando en forma suficiente. ¿Cómo podemos ayudar como empresa minera? Esta es la minería que a mí me gusta. Estamos con Michael Medin, porque ni siquiera el nombre creo, el mandamás de los azules. Pero estamos hablando de minería sin hablar de minería. O sea, esta es la minería buena. Es decir, la que le llamaron responsable, la que es de la gente, la que tiene los pies sobre la tierra. La que vos pasas por ahí, te das cuenta de necesidades y pegas la vuelta para ver qué podemos ayudar, qué podemos hacer. Pero, a ver, nada se podrá hacer o seguir haciendo si ustedes no construyen y ustedes no producen. Correcto. Bien. Y para esto la macroeconomía argentina no está ayudando. Eso sí. ¿Hay esperanzas? Entiendo que sí por lo que están haciendo, pero... Nosotros confiamos en San Juan, confiamos en la gente de acá, confiamos en la atractividad que ha demostrado San Juan para empresas del capital internacional, porque una mina en lo general no se desarrolla con capitales argentinos. Por la cantidad de fondos que se requieren. Entonces, apostamos a San Juanino y sabemos que hay muchos problemas a nivel nacional que sí tenemos que arreglar. Vos mencionaste el tema de los derechos de exportación. Exportación. Esto para una minera, cuando vos impones impuestos adicionales a una minera, ¿qué hace la minera? Cambia, por ejemplo, la ley de corte, que define como mineral, digamos, que va a ser procesado y mineral que no tiene suficiente contenido para ser económico. Y lo sube. ¿Qué significa eso? Cuando tú aumentas los impuestos, como derechos de exportación, se achica la vida de la mina. Eso significa menos años de trabajo para la gente y al final también menos oportunidad para los empresarios de crecer en conjunto con la mina. Entonces, yo estaba en su momento a cargo de extender la vida de una mina grande en San Juan y solo lo pudimos extender y todavía está pagando, porque en su momento el gobierno decidió sacar los derechos de exportación. Fueron otras cosas que también hicimos, un programa grande de mejora continua, de mejora de optimización. Más allá de la optimización interna, pero hay factores externos. Era muy importante. Más allá de que te ayuden, también el valor oro que sube, ayudan, pero... Y la otra cosa muy importante en aquel momento fue el acceso al mercado de cambios, ¿no? Bien. Y tenía un dólar. No sé cuántos dólares hay hoy día en la Argentina. Bueno, tenemos un problema, o sea, hay un conjunto de problemas. Digo, la ley de inversiones mineras prevé 30 años de estabilidad fiscal para las empresas mineras, teniendo en cuenta la cuantía de la inversión. Pero decíamos, si eso opera, en el momento de que presenta el informe de factibilidad en la Secretaría de Minería de la Nación, de cuando le ponen el sello recibido, más allá de que la resolución sale después, opera a partir de entonces. Si lo presentan hoy, es el suicidio. Retenciones del 8%. Cepo cambiario. ¿Qué más? Bueno, el tema de, en teoría, ¿no? La estabilidad también debería alcanzar, digamos, el sistema de mercado de cambios, ¿no? Pero como hemos visto en otros casos, eso no fue visto así. Y decía que te prometieron, no se cumplió. Sí. Cuando... ¿Cómo funciona la estabilidad? Bueno, vos estabilizas, no un impuesto en sí, sino la carga impositiva total. La carga impositiva total. Entonces, ¿qué pasa? Vos tienes que comparar, después de cerrar un ejercicio, es decir, Estás en 31 de diciembre. 31 de diciembre cerramos. ¿Ya? Y luego, ves, ¿cómo hubiera sido la situación de la empresa si no hubieran cambiado algo? Y luego, vas a pedir la devolución, digamos, de, supongamos que han incorporado algún impuesto nuevo. De lo que pagaste de más. Ya. Luego, tienes que pedir la devolución. Yo no conozco casos como donde ha funcionado esto. O sea, en Argentina no ha habido devolución. No sé. En San Juan no ha habido devolución. Todavía hay reclamos administrativos bastante fuertes. Sí, pero no, yo no tengo conocimiento en ningún caso donde la estabilidad resolvió, digamos, una desventaja económica versus que se planificó en su momento cuando se hace esta grande inversión, ¿no? Exacto. Pero bueno, un poco esto es algo que pedimos y que vamos a pedir al gobierno nacional, sea lo que sea, que necesitamos esas reglas claras y que no se cambian una vez que se toma una inversión que son varios miles de millones de dólares, dependiendo de qué tipo de mina es. En nuestro caso son 2.500 millones de dólares, ¿ya? Que tenemos que traer a la Argentina y que tenemos que invertir acá en San Juan, ¿ya? Por la gran mayoría de la inversión. Algo de ingeniería se va a hacer en otro lado, el equipo se va a comprar. Sí, es lógico que no es lo que es San Juan. Pero la gran mayoría va a estar acá, ¿no? Entonces, si no tenemos esto claro, ¿cómo vamos a poder seducir, digamos, el capital internacional que dice, no, ya sabes qué, Argentina cambió. Argentina ahora es un destino. Bueno, a ver, tuvimos un antecedente muy importante, muy bueno, que desgraciadamente nos muestra muy mal en la Argentina, al mundo, cuando Lundin consiguió las retenciones móviles con el ministro Guzmán. Y el ministro Guzmán volviendo de la feria de Toronto, en el avión se enteró que ya no era más ministro de Economía. Entonces, digamos, mostramos esto al mundo y la verdad que es muy difícil para ustedes explicar esto en el mundo. Cuando yo, yo también soy responsable de levantar capital a nivel internacional. La semana pasada estuve en Estados Unidos, di 30 presentaciones en 3 días, 10 por día, para hacer marketing para San Juan, para la Argentina. Y es un poco difícil a veces, ¿no?, hablando con gente afuera y explicar cómo se podría llevar el negocio adelante en Argentina. Y de ahí siempre apunto a mi equipo de gerencia, ¿no?, que es de 10 gerencias, son 7 que trabajan en San Juan, que son sanjuaninos, y la verdad hay que ser piloto para el clima complicado, ¿no?, haciendo negocio acá. Sí, 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 sí. Por eso, también me enfoco en tener a esta gente que me ayudan a navegar, digamos, climas más turbulentos. Es difícil mirar a la gente y decir, mira, esto va a funcionar, esto que tenemos en nuestro informe técnico-económico vamos a poder realizar técnicamente y luego económicamente, y que vamos a encontrar el camino para que luego se pueda repagar, ¿no?, a los inversionistas. Hay un... si detuviéramos acá lo que va del programa, todos se preguntan, ¿qué hacen entonces? También, entonces, vamos a la esperanza, vamos a la vista positiva, ¿bien?, vista positiva que ustedes demuestran con acciones, porque la verdad que las acciones de ustedes son altamente positivas, y los felicito, te felicito a vos, a toda tu gente. Pero, además, vi algo que realmente nos llamó la atención a muchos, a los que estamos vinculados a la actividad minera de hace muchos años. Dije, un campamento ecológico, y plantas, digo, o sea, me costó leerlo para entenderlo, y la verdad que es, bueno, una ingeniería distinta, ¿no?, está pensada en una ingeniería distinta. Sí, y hubo muy, dos muy buenos artículos de una periodista, digamos, de San Juan, sobre lo que estamos haciendo. Nosotros hemos contratado lo que llamamos nosotros, ¿no?, el Steve Jobs del Movimiento Sustentable. Steve Jobs del Movimiento Sustentable. Sí, digamos, un arquitecto que se enfoca en crear una visión distinta, ¿no?, y que nos ayuda a crear una visión distinta de la minería, donde queremos cambiar paradigmas. Y, mira, nosotros hemos publicado el informe técnico económico, y adentro de ese número, ¿no?, que muestra nuestra rentabilidad, hemos puesto casi 200 millones de dólares por un campamento sustentable, ¿no?, con una idea de que la huella medioambiental es mínima, que tiene un efecto neto positivo para el medioambiente, que está orientado a una construcción como se hizo en su momento los pueblos originarios, que usa tecnología moderna combinado con conocimientos, digamos, antiguos, que quiere ser un lugar donde la gente quiere ir a trabajar. Hemos puesto esta estimación de costos en este informe técnico. Este informe técnico está visto también por inversionistas. Lo más fácil hubiera sido que escribimos la visión, pero no lo metemos los números, porque nos empeora, obviamente, nuestro resultado en este informe, solo viendo los números financieros. Pero nosotros también hemos elegido, por ejemplo, un proceso productivo para la mina, digamos, que minimiza la huella medioambiental. Y eso es algo que renuncia un poco a posibles ganancias, pero es más ameno al medioambiente, es más ameno en términos de consumo de agua, consumo de electricidad, huella de, digamos, de gases invernales. Nosotros queremos ser neutro, net zero, como se dice hoy día, en términos de emisión de carbono por producción, en 2038. Queremos empezar a producir en 2029, y nueve años después ya queremos ser completamente neutro en términos de emisión de gases. ¿Y cuántos años de vida está previsto? El informe técnico económico preliminar que hemos presentado en junio prevé 27 a 32 años, con opciones de alargar hasta 40, 50 años. Es decir, que en el 30% del tiempo de vida ya estaríamos todo vestido de verde. Esa es la idea, ¿no? Bueno, y tenemos acuerdos claros donde una empresa como YPF ya ha dicho que nos va a ayudar en términos de abastecernos con 100% de energía renovable, si así lo deseamos. Hemos firmado un acuerdo de colaboración para la ingeniería de la línea eléctrica, para desarrollar, digamos, el sistema de abastecimiento de la mina. Queremos tener, donde podemos, exclusivamente equipos eléctricos, para producir lo que nosotros llamamos cobre verde, ¿no? Cobre producido con una conciencia muy importante, medioambiental. Amigable con el medioambiente que tenemos, que todavía tenemos vivo, amigable, digamos. Sí, nosotros sabemos que minería impacta, ¿no? Es una... Toda la actividad impacta. Toda la actividad humana, pero digamos sabemos eso, ¿no? Entonces queremos crear un sistema que nos permite ser lo más positivo posible para el medioambiente. Y Jason McLennan, el arquitecto canadiense que vive en Seattle, en Estados Unidos, y que hace no solo edificios, digamos, verdes, sino también nos ayudó a desarrollar una visión, una visión para una mina distinta, una mina más verde. Bien. Y que nos acompaña en todas las etapas, digamos, en forma técnico económico preliminar, luego estudio de factibilidad, luego ingeniería. Nos va a acompañar en todo ese proceso para que nosotros tomamos las decisiones, digamos, que nos permiten hacer las cosas distintas. Esa es poco la idea. Bien. Obviamente, a la hora de la hora, cuando uno pide un financiamiento a un banco, a un inversor, siempre hay que mostrar que es en realidad posible, ¿no? Que uno propone, ¿no? Porque si no, no te van a dar los fondos, no te van a dar el capital. De todas formas, trabajándose en la forma de esa trazabilidad de todo el proceso es más fácil, digamos. Claro. Y especialmente cuando lo haces desde el inicio. Es mucho más fácil diseñar procesos mejores cuando lo tienes previsto desde el inicio, ¿no? Ahora, dijimos, comenzar a producir el 29. Sí. Para comenzar a construir, ¿cuándo? Nosotros hemos preconstruido. A partir del 26 hacemos preconstrucción, construcción masiva para el 2028, principalmente. 2028, principalmente. Esto siempre y cuando la factibilidad. Este es el punto cero, ¿no? Sí. Estamos trabajando en la factibilidad en la actualidad. Queremos factibilizar el proyecto hacia fines de 2024, inicio de 2025. Este sí nos queda muy poco tiempo. En términos de una mina, eso es muy poco tiempo. Sí, muy poco tiempo. Hacemos Fórmula 1, ¿no? En ese sentido. Ahora tenemos una campaña muy grande de exploración que vamos a llevar adelante. Muy grande significa que vamos a dar sustento a 700 personas. ¿Ya? 700 personas. Muchísimo. Una empresa en exploración. Muchísimo. Muchísimo. Solo en planta nuestra permanente tenemos 165 personas. 35% de Calengasta, 50% un poco más de San Juan. Es decir, 85% de esta gente, de estas familias ya dependen de nosotros. Y eso me hace lo mío a veces un poco complicado porque siempre estoy buscando financiamiento para hacer realidad ese sueño. Vamos ahora a empezar con la etapa de perforación donde vamos a tener más que los 15 equipos perforando que tuvimos en la temporada pasada. Van a ser 18 o más si podemos. Estamos esperando algunos faltantes permisos sectoriales, pero yo creo que deberían llegar para que podamos empezar ya en dos semanas trabajando arriba. Acá en San Juan, Argentina, por más que seamos amigables con la minería, por ahí vamos en contramano. Es decir, mientras Australia, un modelo a mirar con cariño de cómo actúan pro minero, va hacia una declaración de impacto ambiental en no más de seis meses, nosotros inventamos un consejo consultor súper amplio que no tiene obligación de emitir un informe a un determinado tiempo porque es ad hoc, es ad honor, que estaría mal, digamos, o sea, a ver, le paguemos para que cumpla en tiempo y forma su informe. Lo que pasa es que los argentinos, para que sepas, para que nos conozca Miguel, así te sentís un poco argentino, no nos queremos entre nosotros. Entonces, si yo le pago, si Los Azules le paga al IMPRES la participación profesional para que emita su informe al informe y pauta ambiental que presentaste, van a creer que le compraste la conciencia. Ese es un problema gravísimo que tenemos en Argentina. Bueno, conceptualmente, no se paga para eso a los distintos organismos, ¿no? Digamos, la Comisión Interdisciplinaria de Evolución, digamos, Medio Ambiental, puede contratar profesionales en temas específicos y traspasar esta contratación a la empresa, digamos, ¿no? Esto sí se puede hacer. Y a veces, y hay que trabajar con conciencia, ¿no? Porque nosotros queremos una aprobación de nuestro informe de impacto ambiental que perdura en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de una mina como base, 27 a 32 años. Es decir, traspasa 7 o 8 gobiernos, de una u otra forma. Es decir que puede ser una mina también multigeneracional. Y queremos tener una evaluación buena, ¿no? Buena en el sentido de que donde toda la gente dice, no, la verdad es que han presentado a la gente los azules, lo queremos acompañar, lo queremos tener en San Juan. Y yo creo que eso es lo importante, ¿no? La seriedad por un lado, pero también la celeridad por el otro, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. O sea, usted ha adquirido, por distintas razones, evidentemente bien gestionadas, una buena reputación. No adquiridas por las demás. No, no, es de ustedes. Decirle gracias a tu gente que ha trabajado, pero la verdad es que es real. Ahora, cuando se viene el trabajo con los proveedores, vienen las complicaciones. Porque vienen las complicaciones. O sea, y los proveedores no se dan cuenta que la torta es una sola, y que hay que repartirla entre todos, y pelean, y el que se hizo cargo de una parte, ya no la quiere entregar. Vienen los proveedores locales, que por ahí no están preparados, viene el avance de los de afuera. ¿Cómo se están preparando para ese sistema que, decimos, en minería dos años no hay nada? Sí, a ver, nosotros tenemos un enfoque específico en desarrollo de proveedores, ¿no? Tenemos un enfoque específico en contratar, digamos, en San Juan, en Calingasta, en Barrial. Y esto requiere trabajo adicional, ¿no? Sí. Tenemos puesto una persona, digamos, en comunidades. No solo tenemos una jefa de relaciones comunitarias, pero también tenemos un responsable de abastecimiento, una persona que está de lunes a viernes en Calingasta, y ve qué es posible hacer con los proveedores, ¿no? Y a veces es un poco más costoso, un poco más trabajoso, porque vos trabajas con un proveedor que no tiene la misma formalidad. Vos hablas antes de formalidad, digamos, en el mercado, y eso también tienen los proveedores. Entonces, pero como minería, no podemos, no está trabajando con proveedores que 100% cumplen con todas las normativas. Entonces, ayudemos a, nosotros ayudamos a esta gente para que se puedan poner en forma, digamos, y nos puedan proveer servicios y productos que a lo largo del tiempo pueden ser competitivos nacionalmente, ¿no? Obviamente, al inicio, cuando tienes un proveedor que te ofrece, no sé, que te alquila una camioneta, dos camionetas, tres camionetas, no necesariamente puede tener el mismo precio que una empresa grande de San Juan o fuera de San Juan. Pero sabemos que necesitamos, digamos, desarrollar la mayor cantidad posible de gente que pueden desarrollarse también en la comunidad. Y eso cuesta, ¿ya? Y estamos dispuestos a invertir, estamos dispuestos a invertir tiempo, estamos dispuestos a invertir fondos para que a lo largo del tiempo la sociedad, desde lo chiquitito, desde la comunidad, desde los distintos pueblitos adentro de Calengasta hasta San Juan, nos pueda acompañar en el crecimiento de la mina. Porque queremos hacer algo que perúga en el tiempo. Ustedes tienen la gran responsabilidad, digamos, como la segunda camada de la actividad minera en San Juan, la segunda camada, decimos nosotros, la segunda promoción, los segundos que van a comenzar a trabajar luego del gran veladero y el hermano menor o al camayo, de revertir ese concepto de que la minería no deja nada. ¿Bien? Porque la responsabilidad va a ser ustedes. Porque en definitiva hubo una extrema irresponsabilidad de los intendentes, pero realmente irresponsables en el manejo de los fondos mineros. Y ustedes no se pueden meter en lo público. Los fondos públicos son públicos. Pero el concepto de que la minería no deja nada debe ser revertido, estamos a tiempo. Y es responsabilidad de ustedes. Les toca la época de revertir ese concepto. Por las acciones que advierto, me parece que lo están haciendo bien. Ahora, entre ustedes, entre ustedes, entre ustedes los distintos productores, se han reunido para ver, analizan esta situación, lo que viene, cómo actuar en conjunto, más allá de la mesa y el cobre, que es una cuestión técnica, de la responsabilidad social, digamos. No, nosotros conversamos esos temas a nivel de los distintos empresarios mineros y también con los proveedores. Y, gracias a Dios, tenemos proveedores nuestros, tanto proveedores, digamos que son empresas internacionales, que están radicados acá en la Argentina, que trabajan en conjunto con el equipo de desarrollo sustentable. Hemos dado a más de 340 personas formación en los últimos 18 meses. Hemos hecho un programa de capacitación de ayudantes de perforación más que 100 inscritos, 32 pasaron a práctica, a perforar, en realidad, en terreno, para tener una idea de cómo es el trabajo. Sí, porque ahí está el problema, que los educas, los capacitas y te están diciendo, bueno, ¿a qué hora trabajo? Sí. Y 32 han pasado a la, en este caso, por ejemplo, a la etapa, digamos, práctica, y 16 de esos van a ser contratados. Muy bien. Entonces, nosotros pensamos desde el inicio hasta el final, ¿no? No solo es crear el conocimiento en la gente, sino venir con ya un plan concreto cómo se podrían insertar laboralmente, ¿no? Yo creo que eso es también lo importante. Y yo creo que de ahí tengo, gracias a Dios, un buen equipo que se enfoca a desarrollar a la gente, desarrollar a los proveedores, trabajar en conjunto con los proveedores, sea un mapal, sea un catavest, Fodaco, o lo que sea, los distintos proveedores, y que están dispuestos a acompañar el camino de una minera que quiere desarrollar al pueblo, ¿no? Bueno, me alegro mucho, muchísimas gracias por tu tiempo. La verdad que ha sido extenso y hemos hablado de cosas realmente interesantes, buenas, que continúen este camino, que con toda humildad lo veo altamente positivo, y espero que tenga resultados de ese mismo modo, ¿no? Espero que Calingasta, la variedad argentina o la presidenta Roca de Barrial sean distintas a partir de los azules, a partir de las otras productoras mineras y que comience a verse un pueblo distinto, digamos, que no cambie...